Coliflor, el superalimento que transformará tu vida. La coliflor se ha ganado el título de superalimento debido a sus impresionantes cualidades nutricionales. Este vegetal crucífero no solo es bajo en calorías, sino que también está cargado de vitaminas, minerales y antioxidantes, haciendo maravillas para la salud. Desde tiempos antiguos, la coliflor ha sido apreciada por diversas culturas alrededor del mundo. Originaria de Asia Menor, su cultivo y consumo se expandieron gradualmente por Europa en la Edad Media, convirtiéndose en un componente esencial de la dieta mediterránea. La coliflor cautiva a primera vista con su presentación impecable. Su cabeza compacta, formada por floretes apretados, se presenta en tonos que van desde el blanco puro hasta matices de púrpura y verde, exhibiendo una textura que invita al tacto y al paladar. Entre sus propiedades nutricionales, la coliflor destaca por ser una fuente excepcional de vitamina C, necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos en todo el cuerpo. Además, aporta vitaminas K y B6, así como minerales esenciales como potasio y magnesio. La digestión se ve notablemente mejorada con el consumo regular de coliflor. Gracias a su alto contenido en fibra, este vegetal ayuda a regular el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento y manteniendo el sistema digestivo en óptimas condiciones. La coliflor se ha posicionado como un aliado en la prevención del cáncer. Sus compuestos, como los glucosinolatos, se descomponen en sustancias que inhiben el desarrollo de células cancerígenas, especialmente en el cáncer de mama y próstata. Su consumo regular podría marcar la diferencia en la lucha contra esta enfermedad. Fortalecer el sistema inmunológico es otra de las virtudes de la coliflor. Rica en antioxidantes y vitaminas como la C y la K, este vegetal es un escudo contra infecciones y enfermedades. Al integrarla en nuestra dieta, potenciamos nuestras defensas de manera natural y eficaz. La salud cardiovascular también se ve beneficiada por el consumo de coliflor. Sus propiedades antiinflamatorias, junto con un alto contenido en fibra, ayudan a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Este superalimento cuida de nuestro corazón, manteniéndolo sano y fuerte. En cuanto a control de peso y sensación de saciedad, la coliflor es una excelente opción. Su bajo contenido calórico, combinado con una buena cantidad de fibra, promueve la sensación de estar lleno, lo que ayuda a evitar el picoteo y favorece la pérdida de peso de manera saludable. Comparada con otros vegetales, la coliflor destaca por su versatilidad y riqueza nutricional. Aunque otros como el brócoli o las espinacas son también nutritivos, la coliflor ofrece un equilibrio único de vitaminas, minerales y antioxidantes, haciéndola indispensable en cualquier dieta. La coliflor es un camaleón en la cocina, capaz de transformarse para adaptarse a cualquier plato. Desde un sustituto bajo en carbohidratos hasta una base cremosa para sopas, su versatilidad es inigualable. Su sabor suave permite que se mezcle perfectamente con una variedad de especias y hierbas, ofreciendo un lienzo en blanco para la creatividad culinaria. La coliflor al horno emerge como una opción saludable y deliciosa, conquistando paladares con su exterior crujiente y su interior tierno. Este método de preparación realza su dulzura natural, convirtiéndola en un favorito para cenas rápidas y nutritivas. Un poco de aceite, sal y pimienta es todo lo que se necesita para transformar este vegetal en un manjar. El arroz de coliflor ha ganado popularidad como un sustituto del arroz tradicional, ofreciendo una alternativa baja en calorías y rica en nutrientes. Es sorprendente como, una vez procesada, la coliflor puede imitar la textura del arroz, haciéndola ideal para aquellos que buscan reducir su consumo de carbohidratos sin sacrificar satisfacción en sus comidas. El puré de coliflor es una alternativa baja en carbohidratos al puré de patatas, manteniendo la cremosidad y el confort que todos amamos. Con la adición de un poco de mantequilla y ajo, este puré puede robarse el show en cualquier mesa, demostrando que lo saludable no tiene por qué ser aburrido. Las historias de aquellos que han incorporado la coliflor en su dieta resuenan con cambio y satisfacción. Desde mejoras en la digestión hasta la pérdida de peso, los testimonios subrayan la coliflor no solo como un alimento, sino como un aliado en el viaje hacia un estilo de vida más saludable. Al elegir la mejor coliflor, fíjate en que tenga un color blanco uniforme y floretes apretados. Las hojas deben lucir frescas y verdes, indicativo de que la coliflor está en su punto óptimo de madurez y frescura. Evita aquellas con manchas oscuras o que parezcan marchitas. Para conservar la coliflor en su estado óptimo, guárdala en el refrigerador en una bolsa de plástico perforada. Este método ayuda a mantener su humedad natural sin acumular exceso de agua, prolongando su frescura hasta por una semana. No la laves hasta que estés listo para usarla. El cultivo de coliflor tiene un impacto ambiental moderado en comparación con otros cultivos. Su huella de carbono es relativamente baja, especialmente si se opta por coliflor de producción local. Esto contribuye a una alimentación más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Existen varios mitos sobre la coliflor, como que puede causar hinchazón o gases a todas las personas por igual. Sin embargo, su efecto varía de una persona a otra. Rica en nutrientes y fibra, la coliflor es un alimento saludable para la mayoría y su consumo no debería descartarse sin antes probarla. Te desafío a incorporar la coliflor en cada comida durante una semana. Experimenta con diferentes recetas, desde arroz de coliflor hasta puré, pasando por deliciosas coliflores al horno. Este reto no solo enriquecerá tu dieta con sus múltiples beneficios, sino que también te abrirá a un mundo nuevo de sabores y texturas. Concluyendo, la coliflor se erige como un superalimento versátil y poderoso, capaz de enriquecer nuestra dieta con sus múltiples beneficios. Desde mejorar la digestión hasta fortalecer nuestro sistema inmunológico y cardiovascular, la coliflor es un aliado indiscutible en la búsqueda de una vida saludable. Ahora es tu momento de dar el paso y experimentar con la coliflor. Te invitamos a explorar su versatilidad en la cocina y descubrir por ti mismo cómo este vegetal puede transformar tus comidas y, más importante aún, tu salud. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio de la coliflor y sus innumerables beneficios para la salud. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar. ¡Gracias!